Conciencia social. La persona en la sociedad para Morosini, 2017, se nace en una sociedad que es necesario para la propia supervivencia de cada individuo, debido a su fragilidad física al momento de nacer. La sociedad provee elementos fundamentales para la formación de la identidad de sí mismo, un idioma específico, pautas de conducta, normas sociales, cultura, aspectos que conformarán íntimamente el concepto que cada persona tendrá de sí misma. El pensamiento se estructura a través de lengua, g, los conceptos y significaciones propias de cada sociedad. Inclusive los procesos más elementales como la percepción, son definidos por las pautas culturales heredadas y de las cuales no se tiene conciencia, simplemente están establecidas y operan silenciosamente. Así la identidad personal, que constituye el yo particular, se conforma a partir del yo social. El sí mismo se funda en la relación con las demás personas, puesto que la conciencia de la propia existencia emerge de la relación con los demás. En sociedad se constituye cada persona como sujeto. Si el cachorro humano no recibiera de su entorno social los códigos culturales, su existencia sería regida enteramente por los instintos. Al mismo tiempo, con la sociedad se mantiene una relación de ambigüedad y contradicción irresoluble. Es a la vez creación y aniquilación, conquista y condena, no edad y repetición. El ser humano crea la sociedad y al mismo tiempo se encuentra atrapada y sometida a ella. Resulta difícil, sino imposible, evadir los determinantes sociales, los valores, las normas, las instituciones, la religión, la familia, el estado, etc. Tanto las alegrías como los sufrimientos de cada persona se configuran a partir de lo que cada sociedad específica valora. La persona en sociedad se construye a sí misma al mismo tiempo que la sostiene, la recrea. Está en ella y es ella misma. De acuerdo a todo lo expuesto, se define a la conciencia social de la siguiente manera. La conciencia social es un tipo particular de conciencia, es aquella que permite relacionarnos en sociedad, estableciendo relaciones de empatía con las personas que nos rodean. Este tipo de conciencia es vital para el correcto desarrollo de una comunidad, ya que forma individuos más respetuosos, virtuosos y capaces de desarrollar todo su potencial. Rafino, 2019. Influencia de la sociedad y la cultura. El entorno social transmite normas y valores que forman parte de la identidad personal y darán una empronta particular que diferencian a las personas de ciertas sociedades y culturas de otra. Lo que en una cultura se considera correcto en otra puede llegar a ser grosero o, inclusive, un delito. Se utiliza el término animal cultural para indicar que el ser humano se diferencia de las demás especies por la cultura. Lenguaje, valores, imaginario y representaciones colectivas. Morosini, 2017. Proceso de socialización. Manifiesta Morosini, 2017. Que la socialización se refiere al hecho de vivir en sociedad y relacionarse con otras personas. La psicología social le ha dado mucha importancia a este proceso y se designa como proceso de socialización a la internalización de las normas sociales, la cultura, el lenguaje que se adquiere a través de la experiencia de convivencia y permite adquirir competencias y hábitos que aseguren una interacción exitosa aunque no siempre, con la sociedad. En primer lugar, en la familia, posteriormente en la escuela y a medida que se interactúa con diferentes grupos la socialización se completa, se internalizan actitudes, creencias, prejuicios y estereotipos. Resultados propios de la socialización constituyen la preferencia hacia un club de fútbol, la religión y las creencias religiosas, la ideología, las actitudes de clase, etc. Conciencia de las organizaciones. Manifiesta Goleman, 1995. Que la unidad de trabajo no será el individuo sino el equipo, es por tal motivo es que la inteligencia emocional permite el desarrollo de habilidades que impulsan la armonía entre las personas por lo que será un bien cada vez más preciado en el mundo laboral. La manera más rudimentaria del equipo de trabajo organizativo es la reunión, ya sea en una sala de juntas, de conferencias o en una oficina. Donde quiera que la gente se reúna a colaborar, ya sea en una reunión de planificación organizativa o en un grupo que aspira a la creación de un producto común, se presenta una sensación muy real de una especie de sí grupal que constituye la suma total de los talentos y habilidades de todos los implicados. Sigue manifestando Goleman, 1995. La verdadera clave de un elevado cociente de inteligencia de un grupo es su armonía social, que es lo que determina que un grupo sea diestro, pro, ductivo y eficaz. Según un estudio de Robert Sternberg, 1988, un estudiante graduada con, tribuye ciertos elementos a la eficacia de un grupo. Después de todo, cuando las personas se reúnen para trabajar en equipo, cada una de ellas aporta determinados talentos como serían, la fluidez verbal, la creatividad, la empatía, o la experiencia, y si bien un grupo no puede ser más inteligente que la suma total de los talentos de los individuos que lo componen, puede en cambio ser mucho más estúpido en el caso que su dinámica interna no potencie los talentos de los integrantes del grupo. Uno de los hallazgos más importantes de dicha investigación resultó evidente cuando Sternberg y Williams reclutaron a diversas personas que debían enfrentarse al reto creativo de diseñar una campaña publicitaria eficaz para un edulcorante ficticio que se presentaría como un eficaz sustituto del azúcar. Uno de los hallazgos más sorprendentes de aquella investigación fue que aquellas personas que estaban demasiado ansiosas por formar parte del grupo terminaron convirtiéndose en un lastre que lo que hacía era enlentecer el rendimiento global, debido a que eran demasiado controladores y dominantes, estas personas parecían carecer de uno de los componentes fundamentales de la inteligencia social, las capacidades de reconocer lo que es apropiado y lo que no lo es en la relación social. Otro factor evidentemente negativo fueron los pesos muertos, es decir, los individuos que no participaban. El factor individual más importante para maximizar la excelencia del funcionamiento de otro grupo, fue la capacidad de crear un estado de armonía que les permitiera quitar el máximo rendimiento del talento de cada uno de sus miembros. El ruido social y emocional, el ruido provocado por el miedo, la ira, la rivalidad o el resentimiento disminuye el rendimiento del grupo, en cambio, la armonía, permite que un grupo saque el máximo provecho posible de las aptitudes de sus miembros más talentosos y creativos. Muchas de las cosas que la gente hace en su trabajo depende de su capacidad para organizar una red difusa de compañeros, teniendo en cuenta que las diferentes tareas pueden exigir la participación de diferentes componentes de dicha red y esto a su vez permite la creación de grupos ad hoc, dispuesto para un determinado fin, grupos compuestos para sacar el mayor rendimiento posible de los talentos, la experiencia y la situación de sus integrantes. Para Goleman, 1995, el problema del feedback en las organizaciones, es un problema de dar la información exacta de modo que la otra persona siga por un determinado camino. El feedback, implica el inter, cambio de datos acerca de cómo está funcionando una parte de un sistema con la comprensión de que todas las partes están interrelacionadas de forma que la transformación de una parte puede afectar a la totalidad. En una organización, todos forman parte del sistema y el feedback es el alma de la organización, el intercambio de información que permite que la gente sepa si está haciendo de manera correcta su trabajo o por el contrario, si debe mejorarlo, introducir algunos cambios o reorientarlo por completo. Sin el feedback la gente permanece en la oscuridad y no tiene la menor idea de la forma en que debe relacionarse con su jefe o con sus compañeros, así como lo que se espera de ellos, y qué problemas podrían aparecer a medida que pase el tiempo. La eficacia, la satisfacción y la productividad de las organizaciones dependen también de la forma en que se hable de los problemas que se presenten, la forma en que se expresan y reciben las críticas constituyen un elemento determinante en la satisfacción del trabajador con su tarea, con sus compañeros y sus superiores. Las críticas adecuadas nos ocupan tanto de atribuir los errores a un rasgo de carácter como centrarse en lo que la persona ha hecho y puede hacer. Llamarla a alguien estúpido e incompetente hierran por completo el objetivo, lo único que se consigue es poner a la otra persona a la defensiva, con lo cual deja de estar receptivo a sus recomendaciones sobre la manera de mejorar la situación. Al momento de realizar una crítica en las organizaciones es importante. Ser concreto. No ir con rodeos, evitar las ambigüedades y las evasivas porque eso podría enmascarar el mensaje real. Limitarse a lo concreto, señalando también lo que la persona hace bien, lo que no hace tan bien y cómo podría cambiarlo. La crítica como todo feedback útil implica una forma de resolver el problema por el contrario el receptor puede resultar frustrado, des-, moralizado o desmotivado, la crítica puede llegar a abrir puertas a posibilidades y alternativas que la misma persona hasta el momento ignoraba. Permanecer presente. Las críticas del mismo modo que las alabanzas son más eficaces de frente y en privado. Permanecer sensible. Tratar de sintonizar lo relacionado al impacto que pueden tener las palabras y formas de expresión sobre la persona que recibe el mensaje. Los jefes poco empáticos tienden a dar feedback demasiado hirientes y humillantes y lo que hacen es despertar resentimientos, amargura, actitudes defensivas y distanciamiento. El receptor de las críticas debería considerar a la crítica no como un ataque personal sino como una posibilidad para mejorar las cosas, también darse cuenta de que muchas veces uno responde de manera defensiva en lugar de asumir la responsabilidad. También es importante considerar las críticas como una oportunidad para trabajar junto a la persona que critica de manera a resolver el problema y no tomarlo como algo personal. Goleman, 1995 Gestión de las relaciones Para Morosini, 2017 Establecemos relaciones con otras personas todo el tiempo. La facilidad, la frecuencia y la intensidad de dichas relaciones estarán influidas por nuestras características personales. Algunas personas presentan una tendencia primaria a relacionarse con otras personas mientras que otras prefieren la soledad, el contexto social, el entorno y los intereses personales. Varios exponentes de la psicología norteamericana han sugerido que las transacciones interpersonales se fundamentan en la búsqueda de refuerzos positivos, una gratificación inmediata o la satisfacción de las necesidades, indicando que son estos los factores que definen las relaciones interpersonales y que en un segundo plano se encuentran los factores personales y el contexto social de interacción. Las relaciones interpersonales pueden interpretarse como intercambios entre dos o más personas basadas en el amor, los gustos artísticos, los intereses deportivos, las preferencias musicales o condiciones sociales comunes que facilitan el intercambio comunicacional. Morosini, 2017 Es la comunicación entre personas la que define precisamente el nivel de relacionamiento, la frecuencia y la intensidad de la misma, el nivel de contacto, la intimidad, los temas en común se matizan según el tipo de relación mantenida. A pesar de lo natural de las relaciones sociales, algunas personas tienen dificultades para respetar los límites de intimidad y espacio individual. Morosini, 2017 Los contextos en los que se establecen relaciones sociales son muy variados. Espacios de relacionamiento primario y secundario, los clubes sociales, comisiones, espacios religiosos, centros de estudio y en la actualidad la utilización intensiva de las redes sociales virtuales genera un aumento en el relacionamiento virtual y físico a partir de intereses comunes. Quizás sin las redes sociales este tipo de relacionamiento hubiera sido diferente o menos frecuente. Las relaciones con otras personas constituyen una dimensión muy importante para las personas. Existen varios estudios que demuestran que el apoyo social por parte de los familiares y amigos son decisivos para hacer frente a situaciones muy difíciles en la vida, como hacer frente a enfermedades psiquiátricas o enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Manifiesta Morosini, 2017 que la conducta prosocial se define como la tendencia a prestar ayuda a otras personas. Articula los conceptos de la solidaridad y altruismo. Es un componente cardinal en la vida social, especialmente en tiempos en los que el individualismo, de la mano del acelerado ritmo de vida urbana y la acusada de sensibilización hacia el sufrimiento ajeno, caracterizan a nuestra sociedad. Nos interpela frente al irresoluto dilema filosófico de si el ser humano es esencialmente bonómalo y aborda un aspecto central en lo referente a las relaciones y organizaciones sociales. El concepto de conducta prosocial se acuñó en oposición a conducta antisocial y se ha concebido como un concepto esencial para el mejoramiento de la convivencia social. Se realizaron innumerables estudios para comprender cuáles son los elementos que favorecen el comportamiento solidario. Un planteamiento sostiene que la conducta prosocial responde al razonamiento costo-beneficio. Las personas tenderán a ser solidarias en tanto la ayuda que preste no le implica en mayores costos que los beneficios derivados de la sensación de alegría o satisfacción que confiere ayudar a otra persona. Desde esta perspectiva se interpreta que la conducta prosocial no es una manifestación altruista sino más bien egoísta y hedonista, busca complacerse a sí mismo, que busca el reconocimiento social o simplemente realizar la buena acción del día para sentirse una buena persona. Según Morosini, 2017, Watson critica esta interpretación y sostiene que las investigaciones demuestran que la conducta prosocial es de naturaleza solidaria altruista más que un simple acto egoísta de querer sentirse bien. Manifiesta Morosini, 2017, Kirisenberg y colaboradores indican que los factores que favorecen la conducta prosocial Molero, Candela y Cortés, 1999, pp. 347-348 son los siguientes. Habilidades de la comunicación Sacarías de Funes y Sacarías de Ruiz Díaz, 2017, sostienen que el lenguaje verbal es el vehículo por excelencia para establecer relaciones sociales. Las personas no psicología general, emoción y afecto, valemos de él con una variedad de propósitos, como transmitir ideas, defender opiniones, demostrar conocimientos, argumentar, etc. Los elementos importantes en toda comunicación son Duración del habla Está directamente relacionada con la asertividad, las capacidades de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad social. Retroalimentación Cuando alguien está hablando, necesita saber si los que lo escuchan lo comprenden, le creen, les sorprende, les aburre, etc. Preguntas Son esenciales para mantener la comunicación, obtener la información y mostrar interés por lo que dicen las otras personas. Escucha emocional Para Goleman, 1995, la empatía consiste en escuchar los sentimientos reales subyacentes al mensaje verbal, es el modo más eficaz de escuchar sin adoptar una actitud defensiva. Para ser capaz de empatizar realmente con el otro, es imprescindible aprender a sosegar las reacciones emocionales hasta volverse bastante sensibles a las propias respuestas psicológicas, como para poder captar con fidelidad los sentimientos del otro. Sin esa receptividad fisiológica no existirá la menor posibilidad de captar los sentimientos de la otra persona. La empatía desaparece en el mismo momento en que nuestros sentimientos son tan poderosos como para anular todo lo demás y no dejar abierta la menor posibilidad de sintonizar con el otro. Un método muy eficaz que se denomina reflejar, y que ayuda a mantener una escucha emocional adecuada. Cuando una de las personas con las que se está dialogando expresa una demanda, el otro debe reformularla con sus propias palabras tratando de expresar no sólo los pensamientos sino también los sentimientos subyacentes que están implicados. Luego se contrasta este reflejo para asegurarse de que es el indicado y, en caso contrario, repetirlo de nuevo hasta conseguirlo. El hecho de sentirse adecuadamente reflejado no sólo proporciona la sensación de que uno está siendo comprendido, sino que también conlleva una cierta armonía emocional que a veces basta para desmantelar un ataque inminente. La comunicación abierta no supone un desafío, una amenaza, ni un insulto, tampoco deja espacio para ninguna de las innumerables manifestaciones de una actitud defensiva como las excusas, la evitación de responsabilidades, los contraataques, etc. Sería en este caso la empatía un elemento sumamente eficaz. Goleman, 1995 Comunicación no verbal para Goleman, 1995 No es frecuente que las personas demuestren verbalmente sus emociones por lo que suelen ser expresadas por otros medios. La clave que nos permite acceder a las emociones de los demás radica en la capacidad para captar los mensajes no verbales, tono de voz, los gestos, la expresión facial, etc. A diferencia de la mente racional, que se comunica a través de las palabras, las emociones lo hacen de un modo no verbal. Es así, que cuando las palabras de una persona no coinciden con su tono de voz, sus gestos u otros canales de comunicación no verbal, la realidad emocional no debe buscarse tanto en el contenido del mensaje como en la forma en que no se está transmitiendo el mismo. Una regla general utilizada en las investigaciones sostiene que más del 90% de los mensajes emocionales son de naturaleza no verbal y que este tipo de mensaje suele captarse de manera inconsciente sin que el interlocutor sea consciente de la naturaleza de lo que se está comunicando y se limite a registrarlo y responder implícitamente. Para Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz, 2017, la expresión facial es uno de los componentes más importantes del lenguaje gestual y de la comunicación no verbal, esto es teniendo en cuenta que cuando dos personas se encuentran con el propósito de entablar una conversación, la mayor parte del tiempo la mirada va dirigida a la cara, ésta se convierte en un elemento indispensable a la hora de facilitar o dificultar la comunicación. Las personas asertivas utilizan una expresión facial acorde al mensaje que quieren transmitir. Empatía Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz, 2017, manifiestan que no nacemos siendo empáticos, sino que la empatía forma parte de nuestro correcto desarrollo emocional y social inician, do su desarrollo desde la infancia y tomando especial importancia en la adolescencia. Es por esto que la actitud y la educación emocional de los padres hacia los hijos es fundamental para que los niños desarrollen empatía a lo largo de su vida. Por tanto, la empatía no es un don ni un rasgo genético de nacimiento, es una competencia o habilidad y por lo tanto, si lo deseamos todos podemos desarrollarla. Para Goleman, 1995, la conciencia de uno mismo es la facultad donde se erige la empatía, ya que cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Esa capacidad que nos permite saber lo que sienten los demás, afecta un amplio espectro de actividades desde las ventas hasta la política, las relaciones amorosas, y la educación de los hijos, y su ausencia que resulta reveladora es posible encontrarla en los psicópatas, violadores, etc. La sintonización marca el ritmo de toda relación, es algo distinto a la mera imitación, si uno se limita a imitar al bebé, tal vez logre saber lo que hace, pero jamás se averiguará qué es lo que siente, para hacerle llegar que se sabe cómo se siente, se debe tratar de reproducir sus sensaciones internas y allí el bebé se sentirá comprendido. Gracias a estos momentos de sintonía emocional el niño desarrolla la sensación de que los demás pueden y quieren compartir sus sentimientos, cuando los padres están desintonizados emocionalmente de los hijos y fracasan reiteradamente en mostrar empatía hacia una gama de emociones del hijo, como la risa, el llanto o la necesidad de ser abrazado, el niño dejará de expresar e incluso sentir ese tipo de emociones, y de esta manera muchas emociones comiencen a desvanecerse de su repertorio de relaciones íntimas, por el mismo motivo los niños pueden alimentar también una serie de emociones negativas. Vasquez Piatti, 2017, manifiesta que las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben comprender a los demás, son capaces de captar una gran cantidad de información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc., y en base a esa información son capaces de saber lo que está pasando dentro de ellas. Asertividad. Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz, 2017, definen a la asertividad de la siguiente manera. Es el punto medio entre los comportamientos inhibidos y los comportamientos violentos, La persona inhibida es aquella que no defiende sus propios derechos, respeta a los demás, pero no a sí mismo. La asertividad es aquella capacidad de autoafirmar los propios derechos, respetando en todo momento los derechos de los demás. La persona asertiva es capaz de comprender y respetar el punto de vista de los demás. Llegar a un acuerdo y no intentar sólo ganar, decirme y poner límites. Expresar emociones negativas como enfado, desacuerdos, frustraciones, respetándose a sí misma y a las otras personas. Criticar haciendo que la otra persona se sienta respetada. Estilo de comunicación asertiva. Según Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz, 2017, existen tres tipos de conducta que las personas adoptan frente a situaciones de la vida cotidiana. Sumisión. Cuando se decide someterse al dominio de personas, instituciones o circunstancias. Agresividad. Cuando quiere imponerse y dominar por la fuerza, sin importar el daño que puede causar a la otra persona. Asertividad. Cuando clarifica lo que tiene que decir, busca el momento, lo expresa con serenidad, y sin intención de dañar a nadie, disponiéndose a escuchar a la otra persona, sin confrontar y sabiendo que puede llegar a un acuerdo. Que una persona presente una pauta de conducta sumisa, agresiva o asertiva depende de la autoestima. Si tenemos una buena autoestima, sentiremos que tenemos nuestras necesidades afectivas cubiertas y no será necesario que busquemos en los demás la valoración, en cambio si es baja la autoestima, buscaremos en los demás la aceptación y afecto que no nos vemos capaces de sentir por nosotros mismos. 4 de abril de 2002 Derechos asertivos Para Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz 2017 Los derechos asertivos de todo ser humano son A ser tratados con respeto y dignidad Tener y expresar los propios sentimientos y opiniones Derecho a ser escuchados y que se tomen en serio nuestras opiniones Derecho a disfrutar Derecho a tener éxito Derecho a superarse a uno mismo y a los demás Resolución de conflictos Crauer de Maidana y Rasquín de Pérez 2014 Definen al conflicto como una situación en la que dos o más necesidades, metas o cursos de acción incompatibles suponen entre sí y hacen que la persona se sienta atraída en distintas direcciones al mismo tiempo con la consiguiente sensación de molestia Algunas personas consideran los conflictos, frustraciones y otras amenazas como simples problemas para resolver Valoran la situación y eligen los medios apropiados para controlarlos Es normal que se preparen para reforzar sus recursos y reducir el daño potencial Como técnica en el manejo de conflictos, se utiliza el análisis de problemas para lo que se debe tener en cuenta Proyecto de intervención 1. Aportes de la inteligencia emocional en las organizaciones y a las personas que la integran Para Goleman, 1995, es importante en las organizaciones el desarrollo de Según Goleman, 1995, un estudio realizado sobre 250 ejecutivos Descubrió que en su mayoría sentían que su trabajo exigía la participación de su cabeza Pero no de su corazón Manifestaron que su temor a la empatía y compasión por sus compañeros de trabajo Interfirieran en el logro de los objetivos de la empresa Se manifestaron diciendo que si no permanecían emocionalmente distantes Serían incapaces de asumir las duras decisiones del mundo laboral Aunque lo cierto es que quisieran tomar tales decisiones de una manera más humana Hoy en día, según Goleman, 1995, estas actitudes están pasadas de moda Y se está abriendo una nueva realidad que sitúa a la inteligencia emocional en el lugar Que le corresponde dentro del mundo de las organizaciones El futuro está simbolizado por la persona experta en las habilidades interpersonales Algunas razones de esta situación son bien patentes Supongamos la consecuencia de un equipo de trabajo en la que alguien fuera incapaz De reprimir una situación de cólera o que no pueda captar lo que siente la gente que le rodea Cuando la gente se encuentra emocionalmente tensa no puede recordar, atender, aprender Ni tomar decisiones con claridad Por otro lado, imaginemos los efectos beneficiosos del dominio de las habilidades emocionales fundamentales Ser capaces de armonizar con los sentimientos de las personas que nos rodean Poder manejar los desacuerdos antes que se conviertan en abismos insalvables El liderazgo que tiene que ver con el arte de persuadir para colaborar con la construcción de un objetivo común Reconocer nuestros sentimientos más profundos para saber cómo estar satisfechos con el trabajo La capacidad de expresar las quejas en forma de críticas positivas La creación de un clima que valore la diversidad Establecer redes eficaces Competencias socioemocionales que se pueden desarrollar en un programa de intervención Para Morosini, 2017, las competencias relacionadas a la inteligencia emocional importantes para un programa de intervención son Autoestima La autoestima es una virtud de valoración positiva, de aprecio y respeto hacia uno mismo Que se manifiesta en la relación con otras personas y con las actividades que se realiza Asumamos, además, que un exceso de autoestima puede ser considerado arrogante, incómodo y, en ocasiones, bastante ingenuo Puesto que una persona con una autoestima por encima de sus verdaderas capacidades Puede asumir riesgos o responsabilidades que no se encuentra en condiciones de afrontar La autoestima baja suele observarse en personas con acuciantes problemas psicológicos como las crisis de ansiedad, depresión, esquizofrenia Por otra parte, se puede apreciar una exagerada autoestima en los trastornos narcisistas de la personalidad y en los rasgos antisociales y violentos Autoconocimiento El autoconocimiento se refiere al grado en que una persona toma conciencia de sí mismo, de sus procesos internos, formas de pensamiento, sentimientos, actitudes y creencias Y de su relacionamiento interpersonal, asertivo o no, teniendo en cuenta sus competencias y limitaciones Autoconcepto El autoconcepto consiste en un conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos acerca de uno mismo En él se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma Aunque a menudo se usan de manera equivalente autoconcepto y autoestima Esta en rigor constituye el elemento valorativo dentro del autoconcepto y del autoconocimiento Autorrespeto Puede considerarse como un elemento importante de la autoestima Pero su manifestación puede ser acotada a tener claridad sobre los límites interpersonales Por una parte respetarse a sí mismo implica no exponerse innecesariamente a situaciones que pueden resultar dañinas Esto se refiere principalmente a las relaciones interpersonales con personas que pueden actuar de manera abusiva En el trabajo, las relaciones familiares, las relaciones de pareja Lo que se traducirá en estrategias asertivas para remarcar los límites a las otras personas Buscar ayuda cuando se la necesita Valorarse y cuidarse con los componentes principales del autorrespeto Autocontrol El autocontrol se manifiesta en la capacidad de controlar los impulsos emocionales Los deseos, las reacciones emocionales en las relaciones interpersonales Una escasa capacidad de autocontrol caracteriza a la persona impulsiva Que permanentemente se encuentra envuelta a relaciones conflictivas La obliga a que se encuentre frecuentemente asediada por sentimientos de culpa o arrepentimiento Por haberse dejado llevar, en caso de que se sienta responsable de sus actos O si, por otra parte, no le presta atención a sus arrebatos Genera vínculos muy difíciles de mantener puesto que permanentemente daña a otras personas y puede terminar aislada Las personas impulsivas, además, tienen muy baja tolerancia a la frustración Puesto que regulan sus impulsos y la imposibilidad de alcanzar sus metas Le genera ansiedad y angustia Últimamente se ha prestado interés al estudio de los procesos regulatorios Más específicamente la regulación emocional como recursos para ganar dominio sobre los impulsos Motivación se da cuando la conducta es impulsada, cuando se activa y se dirige hacia una meta Crítica constructiva no centrarse tanto en los errores sino en los que la persona ha hecho o puede hacer Empatía Tratar de sintonizar con el impacto que tienen sus palabras y su forma de expresión sobre el receptor Aceptar la Diversidad Fomentar la tolerancia aún en el caso de que existan prejuicios personales Evitar la Discriminación Promover la cooperación sostenida día tras día y el esfuerzo cotidiano hacia un objetivo común entre personas de sus tratos diferentes Proyecto de intervención para el desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones ¿Qué es un proyecto? Para Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz 2017 Un proyecto es una idea clara, concreta, intensa que incita a conseguir una meta Conjunto de actividades concretas, interrelacio, nadas entre sí que se realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas Las características de proyectos son las siguientes Tienen un propósito que cumplir Sean de ajustar a un plazo de tiempo determinado cuentan con fase de planificación, de ejecución y de entrega Se pretende la consecución de los resultados Incluyen a personas que actúan en base a distintos roles y responsabilidades se sujetan a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado sea el esperado Según Zacarías de Funes y Zacarías de Ruiz Díaz 2017 La estructura básica de un proyecto de intervención sería la siguiente 3 1 Identificación Portada Se identificará el lugar donde se llevará a cabo la intervención Título del proyecto El proyecto debe tener un nombre que identifique lo que se busca lograr 3 2 Diagnóstico Ayuda a definir el interés de la organización o comunidad respecto a la necesidad de desarrollo de habilidades o de fortalecer las que se tienden Generalmente se realiza el análisis FODA Esto permite visualizar puntos débiles y transformarlos en fortalezas y oportunidades ¿Cuáles son las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que es necesario fortalecer? ¿Cuáles son las actitudes negativas y cuáles son las positivas que ayudan o impiden el logro de objetivos de la organización? 3 3 Justificación ¿Por qué se quiere hacer el proyecto? Las razones que motivan la realización del proyecto Los proyectos se realizan con un propósito definido Tal propósito debe ser lo suficientemente importante para que se justifique la realización del mismo Es necesario explicar por qué es conveniente llevarlo a cabo Y cuáles son los beneficios que aportaría a la comunidad o organización donde será implementado 3 4 Objetivos ¿Para qué se quiere hacer? El objetivo general es el propósito central del proyecto Los objetivos específicos se desprenden del objetivo general Relacionados a los pasos a seguir para el logro del objetivo general 3 5 Localización física ¿Dónde se quiere realizar el proyecto? Consiste en identificar el emplazamiento del área donde se implementará el proyecto de intervención 3 6 Calendarización o cronograma ¿Cuándo se va a hacer? Las actividades son las tareas a realizarse para alcanzar el objetivo del proyecto Deben ser coherentes unas con otras conforme a la naturaleza del proyecto El cronograma permite visualizar claramente el desarrollo de las tareas y el tiempo en que se ejecutan las mismas Es posible ordenar de forma secuencial las actividades que se desean desarrollar en un tiempo determinado En la casilla de actividades se escriben las actividades a ser desarrolladas En las casillas numeradas se marcan con X las fechas que se llevarán a cabo dichas actividades Ejemplo Cronograma de actividades del mes de Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fuente Elaboración propia 3, 7, responsables ¿Quiénes lo van a hacer? Aclarar quién será el responsable de cada actividad propuesta Se puede seleccionar un encargado por cada equipo de trabajo Es importante que todos los que integran el equipo elaborador del proyecto tengan asignada alguna actividad Debe figurar el nombre de la persona y la actividad a desarrollar 3, 8, recursos ¿Con qué se va a hacer el proyecto? Identificar los recursos con los que se cuenta y los que serán necesarios para ejecutar el proyecto Recursos humanos Personas involucradas en la ejecución del proyecto Recursos materiales Bienes, equipos y elementos necesarios para llevar adelante las actividades propuestas Recursos financieros Relacionados con lo monetario Es importante especificar el costo 3, 9, presupuestos ¿Cuánto va a estimar el proyecto? Aquí se detallan los costos en base a las actividades y el cronograma que se desea desarrollar Se debe considerar lo que realmente se necesita y con lo que cuenta la comunidad o organización Rubros a considerar Gastos de inversión Gastos apuntados hacia los resultados para el logro efectivo del objetivo del proyecto 3, 10, evaluación ¿Qué se logró? Permite analizar cómo marchan las diferentes actividades planificadas en el proyecto Así como si es necesario modificar alguna de ellas Destaca lo útil de las acciones realizadas para el logro de los objetivos propuestos al inicio del proyecto ¡Gracias! ¡Gracias!